Sabemos que para ganar dinero hacen falta muchas cosas, muchas más que para perderlo, porque perderlo a veces resulta tan fácil que hasta podemos llegar a tener por nosotros mismos y nuestros seres queridos. Por eso, el día de hoy les enseñaremos cómo alejarse de la pérdida del dinero y como consecuencia finalmente alejarse de la pobreza. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Infórmate. Este viene primero porque es el más importante. La simple verdad es que cuanto menos sepas, más susceptible eres a que se aprovechen de ti. Especialmente cuando la mayoría de las escuelas actualmente no brindan oportunidades educativas en educación financiera. Entonces, la educación es clave para empezar. Asegúrate de entender educación financiera básica, cómo funciona el crédito y cómo generar crédito de manera responsable, tus opciones cuando se trata de productos e instituciones financieras, y tus derechos cuando se trata de productos bancarios y financieros. Número 2. Cambia tu mentalidad hacia el dinero. Cuando se trata de mejorar tus finanzas personales y lograr el bienestar financiero, es un 20% habilidad y un 80% comportamiento y mentalidad. Dice Bolaños Cumbia de Finance, Para muchos trabajadores de bajos ingresos, la parte más difícil de romper el ciclo de la pobreza es cambiar su mentalidad hacia el dinero. Los hábitos y lecciones de dinero de sus padres pueden estar profundamente arraigados, influyendo fuertemente en sus propias actitudes hacia el dinero. Para comenzar a cambiar tu forma de pensar hacia el dinero, tómate un momento para evaluarte de dónde viene y cuál es tu situación actual con respecto a tus finanzas. Considera hacerte estas preguntas para empezar. ¿Cómo te criaron con dinero? ¿Qué hábitos de dinero heredaste de tus padres? ¿Cómo manejaban el dinero? ¿Qué te impulsa a gastar tu dinero? ¿Un aumento, por ejemplo, una venta? ¿Cuáles son tus creencias actuales sobre el dinero? ¿Cuánto posees en total? ¿Cuánto dinero debes? ¿Qué pequeños pasos puedes tomar ahora para comenzar a cambiar estas creencias para mejor? Si estás disfrutando de este valioso contenido hasta ahora, te animamos a seguir viendo para obtener aún más consejos y estrategias para mejorar tu situación financiera. Recuerda que cada pequeño paso que tomes te acerca más a tus metas financieras. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros videos llenos de información útil. Y si consideras que este video te ha brindado consejos valiosos, no olvides darle un pulgar arriba y apoyar nuestro contenido. La educadora financiera Char Adam Jumple tiene otro cambio de mentalidad que ofrecer. Si actualmente vives en la pobreza, no eres pobre, dice ella. Solo tienes un nivel de riqueza más bajo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando piensas en tu situación financiera como un estado temporal, comienzas a comprender que es algo que puede cambiar. En otras palabras, tienes movilidad de ingresos. Si tomas las decisiones correctas y eres inteligente con tus finanzas, puedes comenzar a ascender en la cadena de riqueza a una situación de mayor riqueza. A veces, el simple hecho de tener la esperanza de que las cosas pueden cambiar para mejor y que tú puedes cambiar tu situación puede ser muy poderoso. Así que recupera tu poder cuando se trata de dinero. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la palabra riqueza abundante para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible, junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo es uno de los más importantes, junto al último al final del video. Pues sin ellos, es imposible lograr este gran objetivo. Número 3. Aprovecha los recursos de la comunidad. Si bien cambiar tu mentalidad es útil, tener una mentalidad positiva solo puede llevarte hasta cierto punto. En cierto punto, todo se reduce a la oportunidad. Como dice el comediante Trevor Noah en su libro Bonacran, a la gente le encanta decir, dale un pescado a un hombre y comerá un día. Enséñale a un hombre a pescar y comerá toda su vida. Lo que nos dicen es que sería bueno que les dieras una caña de pescar. El siguiente paso para el cambio de mentalidad consiste en encontrar las herramientas y las manos amigas que necesita para tener éxito. Ahí es donde pueden entrar en juego los recursos disponibles en tu comunidad local. ¿Necesitas asesoramiento financiero o una ayuda más activa? ¿Tienes problemas para entender tus impuestos o cómo empezar a invertir? ¿O tienes preguntas sobre otras áreas de las finanzas en las que podrías beneficiarte de la ayuda de un experto? No luches solo en silencio, aprovecha los recursos disponibles en tu comunidad local. Piensa en estos recursos como otra forma de mejorar tu educación financiera. Por muy bueno que puedas hacerlo leyendo en línea, a veces es agradable y útil tener una interacción cara a cara. Si tienes más ingresos para dedicar a mejorar tu situación financiera, también podrías considerar un educador, consejero o asesor financiero certificado que podría ayudarte a tomar el camino correcto. Número 4. Concéntrate en lo que puedes controlar. Sufrir por la pobreza se siente abrumador, pero no te dejes. Toma el control de cómo te sientes y cómo piensas acerca del dinero. En lugar de mirar el panorama general y pensar nunca podrías salir de esto, mira las pequeñas cosas que puedes controlar. Por ejemplo, no puedes controlar cuando te enfermas, pero puedes controlar en que gastas tu dinero fuera de las necesidades. Cuando estás aprendiendo a salir de la pobreza, debes concentrarte en las cosas controlables de tu vida. A medida que te concentres en ellas, te sentirás más seguro de ti mismo y listo para dar los pasos más significativos, los pasos que te sacarán de la pobreza. Número 5. Deja de compararte con los demás. Como paso clave para dejar de ser pobre, cuando se trata de cómo dejar de ser pobre, deja de mirar a tus vecinos, amigos o incluso hermanos y sentir celos por lo que tienen. No dejes que las pertenencias definan tu valor. Entonces, ¿qué pasa si tu vecino conduce un Mercedes-Benz y tú conduces un Toyota? Si les agradas más por conducir un automóvil más elegante, ¿son realmente amigos verdaderos? Enfócate en lo que piensas frente a lo que piensan los demás. Si todos tus amigos y familiares compran artículos de marca, pero tú te sientes perfectamente cómodo con los artículos genéricos menos costosos, haz lo que debas hacer. No trates de mantener el ritmo con lo que hacen los demás, porque no conoces sus circunstancias financieras. Claro, puede parecer que pueden pagar la ropa costosa o las cenas elegantes, pero como sabes que no están acumulando deudas de tarjetas de crédito que no pueden pagar. Concéntrate en ti, solo en ti. Si les gustas a los demás, genial. Si te dejan porque no gastas como ellos o no tienes las mismas pertenencias, no pertenecen a tu vida. Esperamos que hayas encontrado información valiosa que te inspire a tomar medidas positivas en tu vida financiera. Recuerda que el camino hacia la estabilidad financiera comienza con pequeños pasos y decisiones inteligentes. Si te ha gustado este contenido, te invitamos a seguir explorando nuestro canal y estar atento a futuros videos que te ayudarán a seguir creciendo.